Tú eres como la paloma Son joya y que bajas a beber agua Tú eres como la paloma Son joya y que bajas a beber agua Después de beber el agua Son joya y alzas el vuelo y te bajas Después de beber el agua Son joya y alzas el vuelo y te bajas Iman iuaz gaiketa jupaz Son joya y manabrorag chukar jani Iman iuaz gaiketa jupaz Son joya y manabrorag chukar jani Iman iuaz gaiketa jupaz Son joya y manabrorag chukar jupaz Iman iuaz gaiketa jupaz Desde mi tierra Chincheros Katarín Cahuana Iman iuaz gaiketa jupaz Iman iuaz gaiketa jupaz Iman iuaz gaiketa jupaz Iman iuaz gaiketa jupaz El amor que yo te tuve son joya y cocor Me vino y se fue Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu nomas tienes la culpa, corazón De haberla querido tanto, corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu nomas tienes la culpa, corazón De haberla querido tanto, corazón Eso Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu nomas tienes la culpa, corazón Corazón, corazón, de haberla querido tanto, corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto corazón